Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión les traigo un combate que de verdad creo que les va a gustar bastante ya que hoy traemos un tema super interesante, el tema que traemos el día de hoy van a ser a los iniciales pero no los iniciales que la rompen bastante, iniciales como este Greninja, iniciales como por ejemplo no se quien les gusta Primarina, entre otros que son bastante top y que la verdad la rompen un montonal sino que vamos a traer a la otra parte de los iniciales que no son tan buenos, que no la rompen tanto que no son directamente lo más top que se puedan encontrar, en esta ocasión traemos a los peores iniciales entre comillas, obviamente todo esto está comentado bien, traemos a los iniciales que nadie usa a los iniciales que absolutamente nadie se piensa directamente para meter en cualquier equipo vamos a ver que tal nos va, traemos a este Meganium que podría contar básicamente como el inicial menos utilizado a la hora de los combates, a la hora del competitivo igualmente también traemos a este Tolterra que es otro Pokémon que absolutamente nada se ve también traemos a Charizard y yo sé, ¿por qué Charizard está acá? si es un Pokémon de verdad tan bueno no es Mega, obviamente, obviamente ningún inicial aplicaba con la Mega Evolución sino esto estaría bastante roto, no es Mega, simplemente es Charizard ok, luego también traemos aquí a este Incineroar de la séptima generación, yo sé que a mucha banda le gustó este gatito pero las cosas como son, no es tan utilizado, no es tan visto, no es tan bueno y también traemos a Type Lotion y para finalizar a este Samurot bien, vamos a ver que tal los va en esta ocasión trae un equipo interesante, vamos a iniciar me supongo creo que con este Samurot, Samurot me gusta bastante Samurot podría llegar a ser bastante bueno aunque igual tengo un poquito de... no, de hecho ¿saben qué? vamos a iniciar con este Tolterra, vamos a traer a este... a este Samurot o no, vamos a traer a este Charizard y vamos a culminar con este Samurot tal vez, creo que es el equipo más interesante que puedo traer en esta ocasión así que vamos a confiar completa plenamente en lo que traemos el día de hoy y a ver qué tal sale, que por cierto les quiero recordar algo bastante rápido y es que recuerden, subimos video todos los días sin falta ya saben a qué hora, 10 de la mañana, hora México 5 de la tarde, hora España, para que nunca se lo pierdan y por cierto, que hoy, hoy también voy a ponerles algo que yo sé que extrañaban bastante que ya lo querían de vuelta, que ya mucha gente rogaba por que esto pasase pero hoy de vuelta tienen el Team Build en la descripción para que vean cómo es que viene exactamente cada Pokémon luego dicen JP, ya no molas, antes sí, ahora ya no JP siempre mola, carnales a ver, vamos a ver, en esta ocasión traemos las de ganar entre comillas ya que igual este Milotic podría tener Rayo Hielo Rayo Hielo me pegaría super eficaz por 4 y la estaría pasando bastante mal pero esto da bastante igual porque somos más rápidos, más aso, con la cinta elegida es imposible que lo aguante traemos a los cascajos traemos a los Pokémon que nadie quiere a los iniciales que absolutamente nadie usa a la hora de un combate y de verdad, creo que lo podemos hacer bastante bien Dragonite, este sí que no me sorprende tanto pero la verdad es que sí me intimida un poquito porque en contra de este Dragonite creo que la podemos pasar de verdad bastante mal de verdad, de verdad creo que la podemos pasar bastante bastante mal vamos a cambiar en este momento al único Pokémon que realmente puedo cambiar que sería este Samurott Puño Fuego Puño Fuego afortunadamente no me debería quitar tanta vida cosa que es bastante buena para nosotros vamos ahora a tirar del tema de... de Aquajet ok cascada, no sé vamos con cascada la cosa es que yo sé que no lo voy a matar de hecho sé que no le voy a quitar absolutamente nada yo soy la persona que está más consciente de ello el único problema o punto que yo necesito aquí es al menos romperle la habilidad y que ya no sea un peligro tan gigantesco así que ahorita rota la habilidad me da exactamente lo mismo con que la haya roto ya estamos de una forma buena ¿saben? a ver el problema aquí es súper sencillo que... ok igual la tenemos bastante bastante complicada le estamos quitando bastante vida cosa que me viene bastante bien el problema es el siguiente que no sé si este Tolterra vaya a ser más rápido que este Dragon Knight afortunadamente la habilidad ya no la tiene así que yo sé que el tema del... el tema de la roca afilada le pega súper eficaz le pega con la cinta elegida que es daño directo golpe seguro vamos a destrozar que es lo que necesitamos el problema es que no sé si nos alcance la velocidad y si nos alcan... ok bien ahí está este era otro problema este era otro de los grandes problemas este era esto es justamente a lo que me refería vamos con roca afilada soy más rápido por favor no lo falles por favor vamos 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 necesito de verdad de verdad lo que más ok lo va a cambiar vamos a ver para meter a quien a este Gengar traemos la cinta elegida igual no me da miedo que lo pueda aguantar traemos la cinta fucking elegida a ver necesito confiar plenamente en este Charizard si quiero ganar el problema es que tampoco traemos lo mejor que podríamos traer con este Pokémon si trae velocidad extrema es obvio que estoy jodido ok todo todo lo que me queda todo lo que me queda es este Charizard todo es todo lo que me queda a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos con Día Soleado Z que me aumenta la velocidad a más 1,5 suponía en parte que iba a ser más rápido que él pero bueno en fin a ver 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 ok esta es la variante más adecuada para Charizard siempre y cuando no sea una variante Mega que de hecho si fuese Mega esto estaría mucho más regalado pero obviamente no podía traer el Mega ya que a Mega Charizard XEY lo utilizan un huevo pero al menos a esta forma no lo utilizan prácticamente para nada ok ok justo lo que quería justo lo que necesitaba que me envenenases ok Gengar fuera Gengar fuera el problema es que no es eficaz yo sé que no es eficaz que el golpe no le va a hacer tanto daño a este a este Dragonite el problema o el asunto o lo que yo estoy confiando al menos en este instante es lo siguiente lo que yo necesito de mi parte es que sé que tengo el sol sé que tengo la potencia entonces es lo único en lo que yo puedo confiar en este instante así que por lo que más quieras cárgatelo sé que es complicado pero es que bueno ya está igual sé que tienes una potencia descomunal Charizard Charizard puede que sin Mega no seas uno de los Pokémon más vistos puede que sin Mega estás de hecho básicamente en Neverjuice en lo más más bajo de Neverjuice estás básicamente a un pasito de entrar dentro de la tier de Purlius que ya sería una tier ridículamente poco vista pero al menos hoy en día no sé si el Pokémon sea de lo más visto o no pero me acaba de salvar el maldito pellejo Charizard ídolo ídolo de verdad Charizard ahí está de hecho esta variante que traemos la de Cristal Z con Día Soleado Z que por cierto para los que no hayan cachado bastante bien de que va Día Soleado Día Soleado lo que hace es que aparte de meter el sol que ya de por sí es bastante bueno porque menos para este Pokémon ganas bastante potencia con el tema del Llamarada entre otras cositas lo bueno al menos en este instante para este Pokémon es que se aumenta también la velocidad a más 1,5 así que directamente pones el sol y estás a más 1,5 de velocidad puedes aplicar tema de Rayo Solar en un solo turno gracias a la habilidad al clima mejor dicho y también está el tema obviamente de que con el Llamarada pegas mucho pero mucho más fuerte así que por ese lado este Poké está completamente cubierto y la verdad es que la rompe de maravilla ahora en el primer combate lo conseguimos hacer muy apenas lo conseguimos hacer bastante bien pero quién sabe lo que nos depara este siguiente combate en contra de una japonesa japonesa que trae un Monoteam de hielo bueno es entre comillas de hielo entre comillas no tanto ya que sí trae varios Pokés de hielo como este Nightiles como este Glally pero Greninja es tipo agua pero lo más seguro es que como tenga Rayo Hielo le valga todo y diga ¿saben qué? aprende algún ataque de hielo más adelante así que yo ahí lo meto carnal obviamente ya sabemos quién es el Pokémon más indicado para empezar acá ¿no? traigo yo tres Pokés de fuego en contra de tres Pokés de hielo sabemos para quién es la ventaja tenemos ventaja de tema Typing cosa que ya de por sí es bastante buena pero vamos a aprovecharla bien como tiene que ser debido empezando con Incineror trayendo aquí a este Charizard y finalizando con Samurott sí o sí es lo mejor ahora yo sé que se están preguntando ¿por qué no traer a Type Lotion? ¿por qué no meter a este Pokémon si directamente es una de las mejores ideas que podría tener? la cosa es bastante sencilla está bien sí pero no del todo ya que Greninja puede llegar a ser más rápido este Mamoswine puede traer Cebo con lo cual va a poder aguantar bastante bien así que no me la puedo jugar del todo por eso así que sí o sí creo que esta es la parte la cosita que tenemos que hacer que por cierto traemos a Incineror Shiny que la verdad es chulísimo a más no poder al menos a mí me encanta se ve se ve hermosísimo de verdad vamos a empezar con un sorpresa para romper muy posibles bandas Focus para empezar a meter bastante dañito que por cierto qué buen dañito acabamos de meterle ahora esperamos el ataque de agua y cambió instantáneamente a este Incineror o o busco no creo que voy a buscar meter daño pero con Lariat Oscuro es una variante mutatipo 100% mutatipo traemos chaleco asalto traemos chaleco asalto lo puedes aguantar y bastante bien Incineror ahí está pierde vida por la vida esfera a ver cuánto le quitamos la Ariad Oscuro pim pam pim pam ahí está justo lo que necesitaba nuestro más grande problema por el tema de que podía cambiar de tipos está fuera al menos al menos está fuera era obvio que lo ibas a traer sabes era como que no me sorprende carnal no me sorprende vamos con Lariat Oscuro de vuelta no me sorprende y de hecho tampoco me sorprende en lo más mínimo que haya decidido traer aquí a este Mamoswine era súper 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 obvio que lo iba a meter esto esto era bastante fácil de saber lo que vamos a meter ahora aquí va a ser a nuestro bellísimo Samuroth Samuroth en este momento es la clave era el Pokémon que necesitaba obligatoriamente para countear para parar para destrozar y aniquilar a este Mamoswine así que de momento las cosas van de maravilla vamos con Cascada que le pega súper eficaz tenemos bastante potencia tenemos Staff de momento obviamente bustearme no está mal pero no es lo indicado Glali igual y le quitamos bastante vida a este Glali a ver con un Cascada cuánto le andamos quitando Glali Glali no me gusta mucho por una cosita Veleta Veleta justamente por lo que no me gustaba ¿eh? Justa justamente por la razón que no me gustabas por la única razón en este mundo que me podía temer que lo trajesen fucking Veleta ok ok está bien ahora Veleta va a seguir haciendo obviamente lo suyo ok 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 ahora a tener que tragarnos esta mierda vamos con día soleado el problema es que si ya de por sí ya de por sí que era bastante obvio por cierto teníamos unos conflictos interesantes con el tema del de la precisión que tiene llamarada y que también tiene el tema de onda certera que por cierto el otro día estaba en directo por Twitch que hago directos todos los días en Twitch para que no se los pierdan aquí un poquito de pa 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 spam la cosa con esto es súper sencilla ¿por qué diablo se llama onda certera? si no tiene nada de certero pregunta súper seria afortunadamente te bajaste la defensa especial afortunadamente te bajaste la defensa especial cosa que en este momento vamos a aprovechar sí o sí ahí está sustituto crítico bien necesario necesario vanogélido mete siempre crítico si no me equivoco ok no está mal no me quita tanta vida pero no está nada mal bien es hora de meter lo que todo mundo sabe que tenemos que meter en esta ocasión que va a ser el cristal z esto no es bueno se va a proteger eso es súper obvio pero tenemos el sol aunque solamente le peguemos con un 30% de precisión de potencia perdón que es la total le pegamos súper eficaz tenemos bastante ataque especial tenemos toda la potencia tenemos absolutamente todo para que este sea el golpe más fulminante que puedo meter y sí o sí es lo mejor que tenemos en el camp pues esto es mi mejor carta sí o sí sabía que se iba a proteger estaba completamente consciente de ello pero igual tengo el sol lo tengo todo lo que yo necesito es que no pueda meterse de ninguna manera otro sustituto ahí está lo aguanta porque solamente es un 30% pero no lo aguanta tan bien y aparte recordemos record bien ahí está se baja elevación rayo solar y debería caer debería caer debería caer deberías caer glali deberías caer y tú lo sabes me despido de una pesadilla e intento de troleo de una manera hermosa sí desconectate esto hace que la victoria me sepa mil veces mejor al diablo con tu troleo culiado ahí está ¿dónde está la polla? pásenme la polla que hay que celebrar tengo que dejar de lado esta poña algún día pero bueno hoy al menos no va a ser ese día porque nos llevamos el combate de una manera súper súper hermosa igualmente ya con este charizard con el sol que no sé cuánto rato me duraba lo más seguro es que me duraba un turno o algo por el estilo pero me da lo mismo me da lo mismo tu intento de troleo fracasó de una manera simplemente hermosa ya de por sí tu personaje está vestido de una forma lo siento pero es que horrible y aparte aparte andas muy trolerita ¿no? ahí está bien nos llevamos los dos combates y nos lo llevamos de qué manera y lo que más me gusta lo que más me enorgullece en este momento es que nos lo llevamos con los que al final del día nos gusten o no nos gusten terminan siendo los peores Pokémon iniciales pero eso dio bastante igual ya que lo hicimos de una forma bastante buena de verdad espero que este video les haya gustado en montanal que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir comentar suscribirse al canal en dado caso de que no lo estén para seguir trayendo más y más combates todos los días recuerden 10 de la mañana hora México 5 de la tarde hora España team build aquí abajito en la descripción para que vean cómo es que traemos cada Pokémon e igualmente síganme por Twitter y por Twitch jmorales42 y josepokémon42 nos vemos pronto con más y más adiós amigos y que la polla los acompañe un vistazo ¡es una vez! ¡Gracias!